Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. En esta ocasión les voy a mostrar cómo actualizar el firmware de su impresora Canon. Utilizaremos una Canon G300Z10 como ejemplo. Paso 1. Encender la impresora y obtener la información. Encender la impresora. Presionen el botón de encendido de la impresora. 2. Imprimir hojas de información. Busquen en su impresora el botón con el icono de una letra I. Presionen el botón y esperen a que la impresora termine de imprimir unas hojas. Estas hojas contendrán información importante sobre su impresora, incluida la contraseña que necesitaremos más adelante. Paso 2. Abrir la aplicación Canon Print. 1. Abrir la aplicación. En su dispositivo móvil, abran la aplicación Canon Print. 2. Conectar la impresora. Asegúrense de que la impresora esté conectada a la aplicación. Si no está conectada, sigan las instrucciones en pantalla para conectarla. Paso 3. Acceder a la configuración de la impresora. 1. Seleccionar la impresora. En la aplicación, seleccionen el icono donde aparece el modelo de su impresora. 2. Abrir detalles de la impresora. Den un clic en el icono de utilidades para acceder a más opciones. Paso 4. Ingresar a utilidades. 1. Ingresar a utilidades. Presionen el icono de la impresora y busquen el menú para acceder a las utilidades. Después de acceder a utilidades, se abrirá una página en su navegador. Es posible que su antivirus advierta sobre el sitio no seguro debido a la falta de protocolo HTTPS, pero no se preocupen, es la aplicación oficial. Dependiendo del navegador, también podría mostrarles una advertencia. Simplemente den clic en Configuración avanzada o avanzado, seguido de Continuar. 2. Ingresar la contraseña. Una vez completado el paso anterior, aparecerá una ventana para introducir la contraseña de su impresora. En las hojas impresas, busquen donde dice Password e ingresen la contraseña tal como aparece. Luego, presionen OK. capítulo 4 . Paso 5. Actualizar el firmware. Acceder a las opciones de actualización. Una vez dentro del menú de utilidades, busquen la opción de regresar para volver al menú principal. Busquen y seleccionen el menú Actualizar Firmware. 2. Comprobar la versión actual. Primero, entren al menú Comprobar versión actual para conocer la versión del firmware que tienen instalada. Si ya tienen la última versión, no es necesario actualizar. 3. Instalar actualizaciones. Si hay una nueva actualización, entren al menú Instalar actualización y sigan los pasos que la aplicación les mostrará. En mi caso, ya tengo la última versión, por lo que no es necesario actualizar. 3. Instalarstein. Paso 6. Solución de problemas. 1. Error al actualizar. Si al intentar actualizar les aparece un error, vayan a Configuración de DNS y configúrenlo como automático. Vuelvan a comprobar las actualizaciones de la impresora. Cambiar la configuración de DNS debería solucionar el problema. 2. Reintentar actualización. Si todo está en orden, sigan los pasos nuevamente para instalar las actualizaciones del firmware. Esto es todo por el tutorial. Espero que les haya quedado claro. Traten de seguir los pasos con calma y precisión. Si tienen alguna duda, dejen sus comentarios. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!